Buenos días, buenos días a esa trilogía, a esos ilustres, a esta bella dama, el licenciado Miguel Martínez le... Buen día, profesor. Hola, profesor, ¿cómo está usted? Buen día, buen día. Yo le estoy llamando para precisar, si ya han leído unos mensajitos que he enviado y unos videos, se referente a una realidad que es un pandemonio en que estamos viviendo, los moradores, lo que hacemos vida para acá, salida a Villatapia, maderera de molla, dos, tres veces al día, una, dos, tres, cuatro patanas, de manera simultánea, bajando madera, blot, cemento, varilla, ahí entonces también confluye con una venta de losas, que está casi frente al Politécnico, pero más abajo han puesto una empresa también, que no sé si es importante, la de señor Almonte. Óigame, eso es un desastre total, 15 y 20 minutos de tapón, y a que le toque una emergencia con un paciente, ¿qué va a pasar ahí? El viernes de la semana antepasada, decía yo en el mensaje ahí, hubo un camión cargado de arena que le llevó el guardalodo a un jeezito, a un jeez pequeño, se lo arrancó, eso es un dolor de cabeza, yo creo que la gente debe estar haciendo sentir, porque tristemente estamos huérfanos, cuando usted le toca un tapón sin aire acondicionado, por suerte mi vehículo tiene buen aire, para que le toque sin el aire, pero repito, con una emergencia, con un paciente, con un herido, con una persona que tenga una afección de salud, para que vayan haciendo seco de eso, porque yo soy de lo que voy a hacer un movimiento, para ver qué salida se le busca eso, usted se acerca ahí, ojalá usted pueda pasar. Profesor. Maderera de Moya, están construyendo dentro enormemente, grandes edificaciones para ellos, pero parqueo ninguno, tienen ahí tres negocios a la vez, uno que es el depósito de bloc, y cemento, uno que es maderera al frente, y todo lo que es ferretería. Bendiciones, muchísimas gracias. Una preguntita. Si la escucho. Entiendo que es el Departamento de Tránsito y la DGCED que deberían de alguna forma hacer que funcione. Sí, 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 nosotros como comunidad acá, vamos a hacer una comisión para acercarnos al ayuntamiento y a las instituciones correspondientes para ver qué van a hacer con nosotros. Profesor. Porque es triste lo que se está dando. Profesor, ese es el negocio propiedad de Manuel, ¿verdad? Manuel de Moya. Sí, 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 señor, pero eso es, oiga. Mire, ustedes se han acercado a él, porque Manuel es una persona que yo conozco muy bien y sé que es una persona de oído abierto, o sea, no es un troglodita, no. Manuel es una persona abierta que puede conversar con ustedes. Y quizás los problemas que pudiera provocar lo que está pasando ahí, quizás, si se pone un poquito de atención para evitar los tapones y esa cosa, se pueden ir resolviendo sin necesidad de llegar a otros niveles. Digo, es una sugerencia que le hago, porque conozco el personaje. No, 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 muy, muy, muy importante. Se le agradece la sugerencia. Hábrese con Manuel. La población se siente afectada. Nadie, nadie dice nada. Pero cuando tú ves la realidad, cuando tú ves más allá, porque yo, repito, yo ando en un vehículo, mi vehículo es confortable, ando en un buen vehículo, pero coge el riesgo de ser investido conjuntamente con esto. Unos vendedores de fruta que están frente a frente al Politécnico y otros más acá, más arriba. Entonces, la gente se parquea a comprarle a los benditos frutas. Eso es increíble. A mí me pasó recientemente. Bueno, me dijeron que anteayer, que anteayer invirtieron uno de los vendedores, un motorista sin querer, de manera... Sí, a mí me pasó recientemente, profesor. Te oye. Señor. Que me pasó recientemente. Yo iba detrás de un motorista que se paró de un pronto a comprarle a un vendedor que estaba a la derecha, precisamente para donde Manuel iba yo. Pues justamente. Es una realidad que se vive día a día. Y es dos y tres veces esos camiones. Sevento, madera, los llamados sepeques, es un desastre. Bien. Gracias. Bueno, gracias, profesor. Miguel Martínez. Muchas gracias. Vámonos a una llamada, otra llamada. Adelante, buenos días. Buen día. Buen día, buen día. Adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor. Yo soy también afectado. Porque nosotros vivimos por aquí, somos de la Junta de Vecinos. Y están destruyendo prácticamente todo lo que nosotros hemos construido con muchos sacrificios. La acera lo contiene un parquecito que nosotros logramos con muchos sacrificios. Pues todas esas paticas y todo, pues la está destruyendo. En nombre de Isidro Paulino. Bueno, gracias, Isidro. Muy bien. Debe de unirse a la comunidad. Y pueden ir donde Manuel, como dice Amado. Claro. Que es una persona muy afable. Muy, muy, exacto. O sea, que podrían llegar a algún acuerdo, Amado. Bien. Vamos a la pausa, señores. Regresamos en breve. No se vayan. Sí. Todavía queda más contenido del programa. No se vayan. No se vayan. No se vayan.